El Grupo Adelante Andalucía ha anunciado que solicitará la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la crisis de la listeriosis, crisis que se generó en la provincia de Sevilla y que ha supuesto que más de 200 personas hayan resultado infectadas y que tres hayan fallecido. Nosotros desde el Parlamento de Andalucía vamos a pedir a una comisión de investigación que esclarezca los hechos, que esclarezca la situación de esta empresa, que ha estado cinco años sin licencia de actividad municipal. Una empresa que no para de sorprendernos con sus irregularidades y por tanto queremos esclarecer no solamente las condiciones de esta empresa, las actuaciones desde la Administración Pública, las actuaciones de la consejería, que andaba lenta cuando ya se conocían los brotes de listeriosis, que hay cinco días entre el conocimiento de esos brotes y la alerta sanitaria. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la presidenta del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, quien ha estado acompañada de la portavoz de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento de la Capital, Susana Serrano, quien también ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el consistorio. Para Aguilera, si hay un elemento que deja claro y diáfano el hecho de que en Andalucía hay un gobierno de derechas ineficiente, ineficaz, lento y sobre todo mediocre, ha sido la gestión de la alerta sanitaria por listeriosis en Andalucía. Nos parece que no es de recibo que una comunidad autónoma como Andalucía, que tiene ya 40 años en el desarrollo de sus propias competencias en sanidad, hayan dado lugar a hacer un esperpento de la gestión pública por parte de un consejero que, más allá de su campechanía, es una absoluta desgracia para la sanidad pública andaluza.